Me parece a Tito Manolo Tengo esta voz, imaginate como tengo los humanos Tío da miedo, eh Que hace un bajo, que te cagas Lasздorando Pala, ya Pala, ya No podemos hablar Yo tengo que hablar de mi libro Yo, yo tengo que hablar de mi libro He, 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 he... Solo se tra wasn't He, he... He, he, he... I didn't know how my first He, he, he... Aaaaaah Aaaaah Oh, me ha... Oh, me ha... Oh, me ha... Oh, me ha... ¿ya tengo mi voz? ¿ya tengo mi voz? ¿ya tengo mi voz? para mi voz para mi mamá para mi mamá para mi mamá buenísima bueno ya no por favor ay por favor la meditilla si te lo has Hola